LUNITA LUNITA Quiero recordarles que la materia de dibujo es tan importante como todas las demás ¿Por qué Mauricio en nuestro país han salido grandes pintores? Y yo no quiero otra bestia profe ¿Qué dijo? El que pintó el carro a mi papá le dejó de dos colores uno es verde chintota y el otro verde aguacate Miren, no me refiero a los pintores de brocha gorda Con razón pero para pintar algo a tu papá tiene que hacer una brocha bien gorda ¡Ya va, profe! Armando Me estoy refiriendo a los pintores que pintan cuadros no a los pintores de brocha gorda Ah, entonces, perdóname un mito yo no sabía que se referían a los que pintan cuadros me sabía que decía a los que pintan humanos con círculos Miren, ¿sabe qué? Esto es bien importante y yo estoy haciendo... Y no le voy a decir nada Yo estoy haciendo lo más que se pueda para que ustedes entiendan la importancia del dibujo Así que, ¡sigue dibujando! ¡Gracias! 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 ¡Samantha! ¿Usted qué está haciendo? Un señor Ajá, y un señor con tres ojos Es que estaba dibujando su retrato, profesor y yo a la par del ombligo tengo los ojos Ay, pero a la altura de los míos sí, profe Miren, ¿sabe qué? Ya se terminó el tiempo Pero, pero... ¡No! 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 ¡Ya se terminó el tiempo! ¡No! 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 Bueno, chicos Bueno, ya terminó su tiempo Así que, voy a hacer un gran trabajo ¡No! 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 ¡Has llegado! ¡No! ¡Nunidia! Ponida ¡Nunidia! ¡Nunidia! ¡No! ¡Nunidia! ¡No! ¡Mario, no! ¡Bravo! ¡Mauricio! ¡zenibus! ¡Nunidia! ¡Esta manza! ¡Si me legendary, te recuerdo! Hazle a tinadu 천 city Me disponibus Victor nene a ver si como hace usted para quitarme creo que me faltan aquí unas cuchitas bueno ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente como ya tocaron van a ir ustedes a tomar agua Renata Matata Renata Matata miren ven como ya tocaron pueden salir a tomar agua y les entrego sus trabajos ya calificados a regresar ven porque se ven ahí no vayan a hacerle destrozos a mello claro que no profe no 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 ¿Lo hizo solo? Sí, el prójimo. ¿Nadie le ayudó? No, el prójimo. Ok. ¿En qué se inspiró usted? Es que yo cuando soy grande quiero manejar el camión para jalar caña. ¿Para jalar caña? El camión. Sí, es una profesión muy buena, así que adelante. Pueden sentarse armando. Los felicito. Lo importante es que cada uno se inspire en lo que quiere ser cuando sea grande. Ok, vale. Chicos, ¿este quién lo dibujó? Eh, yo, yo. Ajá, cuénteme Renata, ¿por qué un corazón? Miren. ¿Ve? ¿Por qué? Gracias, gracias. ¿Por qué un corazón? No sé. ¿Qué representa para usted? ¿En qué se inspiró? En el amor. En el amor. En el amor. ¿En el amor de quién, Renata? Ajá. Porque mire, algo debe de haber en qué se inspire uno, ¿ok? Chicos. Ajá. En mi mamá. Ya ve, ya ve. En el amor de una madre. Nada es más grande que el amor de una mamá. ¿Ok? La felicito, Renata. Ok, veamos de quién es este. ¿Quién es? Es el mío, profe, es el mío, profe, es el mío, profe. ¿Huyito? ¿Huyito? ¿Lo hizo usted solo? Sí, profe. ¿Nadie le ayudó? No, yo solita lo hice, profe. Ok. Cuéntenos. ¿Y usted en qué se inspiró para hacer este dibujo? Igual, vale, porque todos nos inspiramos en los que más nos gusta. Ahora, no necesariamente, Hugo, tengo que hacerle esta crítica constructiva. Comer es algo que debamos hacer en exceso, porque si se hace en exceso, se convierte en gulo. Así que... ¿Quién así? Va, ok. Usted tiene que ir ahí dosificando su alimentación. ¿Cuáles, profe? Ok. Chicos, cuéntenme, ¿quién hizo esto? Este es mío, profe. Renata, le quedó muy... Renata, perdóname. Sí, Lunita. Le quedó muy bonito. Gracias. Cuéntenme, ¿en qué se... Sí, bien bonita. Cuéntenme, ¿en qué se inspiró, Lunita? Es que cuando yo sea grande, quiero ser una licenciada maestra. ¿Licenciada maestra? Una licenciada. Ya ven, lo importante es que es saberse expresar, saber comunicar. Puede sentarse, puede sentarse, Lunita, está bonito. Solo hay que cuidar la comunicación, oiga. Ok, chicos, cuéntenme. ¿Quién hizo esto? ¿Yomua? Yo. ¿Yomua? Ah, no. Alicia, cuéntenme, ¿en qué se inspiró para hacerme esto? Es que yo cuando estaré grande, yo soy más grande. Sí, recuerdo que usted nos dijo eso en la primera clase. Ya ven cómo se han inspirado en lo que más quieren ser. Ok, veamos. Este es uno de los que me pareció más extraño. Pero sin embargo, aunque ya hay pocos que no me han dicho yo lo hice, quiero saber quién hizo este. Yo, profe. Mauricio, cuéntame. ¿Por qué una moneda con un tino? Es que es lo que pasa, profe, que me dijo mi papi que dinero, yo iba a más dinero, entonces por eso me dijo una moneda. ¿Y tu papá es un empresario? Sí. Ok. ¿Todo es válido? Siempre y cuando se haga, este, pensando en los demás y todo eso, en ayudar a la gente. Los empresarios, si lo hacen de corazón, también ayudan a nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Sí, pero papá es un otro. Hugo. Y el otro. Tranquilos. Este, ¿quién hizo este? Yo hice, profe. Ah, la luna nueva. Cuéntenme, ¿en qué se inspiró? Dibujo en Pérez, porque cuando sea grande quiero tomar un estilista. Bravo. ¿Ven? Bien, todos han hecho dibujos súper, súper importantes, en lo que se, aquí se valora que se inspiraron en lo que más quieren, ser cuando sean grandes. Pero fíjense de que hay un dibujo súper extraño que me encontré y que yo deseo saber quién lo hizo. ¿Quién hizo este dibujo? Porque es extraño y deseo saber en qué se inspiró. Porque se nota que la persona que hizo este dibujo no sabe nada de lo que son los valores cívicos. Así que... ¿Saben qué? Voy a hacer lo siguiente. Necesito que la persona que hizo eso se haga responsable porque aquí se les enseña sobre los valores cívicos. ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Ok, voy a salir y necesito que esa persona cuando yo regrese me diga yo fui. Ok, voy a salir y necesito que esa persona cuando yo regrese me diga yo fui. ¿Qué? ¿Qué? Es un tío para castigar si se da cuenta que es un tío. Ve, pero yo, a este vos no yo. Sí, pero me castigaré. Ve, yo solo viendo estaba. Te voy a invitar a una pupusa con su hora, si decís, decís. ¿Tres? No, tres. ¿Cuatro, pues? Va. Va, yo no. Va. No, tres. Ok, veo que hayan estado conversando sobre lo que le di. ¿Sí? No. Pero no es el profesor cívico. Sí, profesor cívico. Era civil. Era civil. Sí, sí. Cívico cívico. Bueno, entonces, bien fin, una disculpa. Ya viejas, a nosotros los maestros nos equivocamos. Hasta para abrir la puerta. Un error lo comete cualquiera, profesor. Sí, maestro. Un rito dice, yo, yo aquí estoy. Tranquilo, uno, yo estoy diciendo que un error cualquiera lo comete, como Samanta dijo. Ok, pero, regresemos a donde estaba. Antes de salir, yo dije que aquí hay alguien que no conoce que es un valor civil. Sí. Es mi código. Sí, mi código. Yo sí sé que es un valor civil. Ah, verdad. Un buen. ¿Qué fue durante la era civil en los años, en el siglo pasado, donde prácticamente surgió una disfunción? Ay, Renata. Ay, señores. Barbaridad. Mire, ¿sabe qué? Mejor voy a decirle a Huguito como un ejemplo. Yo creo eso. ¿Y cómo? Mire, Huguito, imagínese usted, ajá, imagínese usted que de mala suerte usted atropella a una persona. No, hombre. No voy a creer. Va a quedar como que esto estaba de plátano. Al rango. Ubíquese, hombre. Te das, hombre. Bueno, patinamos Imagínese usted De mala suerte Muy mala suerte Usted va en su automóvil Bien tranquilo Y de repente Por error Atropella a una persona Otra vez Es un ejemplo Y lo mínimo que Hugo va a hacer Es detener el automóvil Bajarse e ir a ver Si esa persona no está herida ¿Cierto? Hugo ¿Hay alguien más aquí que se llame Hugo? No, no lo digo Y entonces pues Es un automóvil Es un bando civil Pero regresando a donde estábamos Aquí hay alguien Que no sabe de eso Porque quiero saber ¿Quién hizo esto? Ajá ¿Y a ustedes? Solo hacerle así Les han enseñado ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ay, mami Mira, Fernanda ¿Qué me cojo? A la palicia Mauricio Le di tiempo Me fui allá afuera Para que Tomaran conciencia Un chulito Al mando Samanta Un poquito ¿Quién hizo esto? Ajá Ajá Dígame ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Espérenme ¿Cuánto chiqués? Dígame Fui loco Hugo, ¿Por qué estás haciendo esto? Hugo, ¿Por qué estás haciendo esto? Hugo, ¿Usted lo hizo? ¿Seguro? Hugo, ¿Usted lo hizo? Hugo, ¿Seguro? ¿Por qué lo hiciste? Sírpase Es un rato Está ahí nombrado Unirándome Lo que haces ¡Pero no es justo! ¡Por Dios! Ya me agarro la tarde Pero antes que me agarre la tarde Pérense Una cosa, antes que les olvide la comida Suscríbanse, denle like, compartan, toquen la campanita Toquen ahí, toquen todos lados El asunto es que se suscriban Y síganme que nos espera algo nuevo en el canal